El propósito de esto es, uno, que haya una gran participación a nivel nacional de todos aquellos que tengan interés en aportar propuestas concretas para construir un programa de gobierno, poder lograr el país que queremos. Porque al final del día se trata de que los expertos encaucen las propuestas, pero que la población en su conjunto las enriquezcan, las discutan y las aprueben. Sin un Plan Nacional de Desarrollo Urbano congruente con un programa nacional de infraestructura, es muy difícil estructurar propuestas de desarrollo regional y fortalecer las ciudades. A veces se nos olvida que en las ciudades y en las zonas metropolitanas se produce el 85% del producto interno bruto de este país. Y si queremos hacer al país más competitivo y más productivo, necesitamos fortalecer los centros urbanos, necesitamos dotar de mejores condiciones y calidad de vida a su población. Gracias por ver el video.